Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En los últimos años, como todo el país conoce, se presentó la negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC y uno de los puntos fundamentales de esta negociación tuvo que ver con el problema de tierras y con la política agraria del Estado y la política nacional. Es importante volver a dar una mirada de qué es lo que está pasando con el problema agrario y el problema de tierras específicamente. Para hablar de este tema tenemos dos invitados que son dos conocedores a profundidad de este problema. Por un lado está el doctor Juan Manuel Ospina. Doctor Ospina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Juan Manuel Ospina es economista de la Universidad de Antioquia con maestría en Historia Económica y Planación de Desarrollo Agropecuario en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en París y ha tenido una larga trayectoria en el sector público. Fue senador de la República, secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón y director del Instituto para el Desarrollo Rural, INCODER, entre otros cargos. También nos acompaña para este debate el doctor Santiago Perri. Doctor Perri, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación. El doctor Perri ha sido director ejecutivo de la Corporación PBA, ha sido viceministro de Agricultura, director del Instituto Colombiano de Agricultura ICA, director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y también es el consultor de organismos internacionales como el ICA y la FAO. Quiero comenzar haciéndoles esta pregunta. Durante cuatro, cinco años, seis años, dimos vueltas al proceso de paz, a los acuerdos con las FARC, al inicio de un cumplimiento de los acuerdos de los que se negoció. Yo quiero arrancar con una pregunta de fondo que muchos nos hacemos desde diversos, digamos, puntos del espectro político. Entonces, ¿negociamos un acuerdo agrario y de tierras mirando el futuro? ¿Miramos un acuerdo agrario y de tierras mirando la mitad del siglo XX o inspirados en el siglo XIX? Doctor Ospina. Es una buena pregunta y que admite una respuesta compleja. Pues yo diría que básicamente el espíritu de los acuerdos no fue tanto impulsar la agricultura y el mundo rural hacia el siglo XXI y no más bien desarrollar una serie de tareas pendientes, como se ha dicho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que más que un acuerdo futurista, es un acuerdo de ajuste y acomodo de una realidad que en muchos aspectos ha estado secularmente estancada, por decirlo así. Entonces, si uno dijera, ahí está planteado, está prefigurado lo que sería una agricultura plenamente moderna, siglo XXI en Colombia, yo creo que podría haber unos rasgos, pero no sería su impronta mayor, su característica principal. Entonces, es más como acercar a un presente, una realidad trazada. En lógica debería haber ya un segundo momento, no es que se acabe el uno, arranca el otro, pero que este ya va abriendo camino a que tengamos una agricultura mucho más acoplada con el siglo XXI. Es decir, como una especie de cumplimiento de tareas resacadas. En buena medida es así, en buena medida es así. Entonces, eso implica a veces estar hablando de problemas y de realidades que en muchas otras latitudes ya fueron superadas. Habrá quienes preguntan, y es que hay que ir necesariamente cumpliendo cada una de las etapas, o en estos problemas de desarrollo a veces se pueden como saltar unas etapas. Sería una buena pregunta para discutirlo, ¿no? Su perspectiva, doctor Perri. Yo concuerdo con lo que dice Juan Manuel. Hay tareas aplazadas, como por ejemplo el acceso de los pequeños productores a la tierra, como por ejemplo todo el tema de bienes públicos en las áreas rurales. Colombia tiene un atraso monumental en bienes públicos en las áreas rurales, y ese es un tema que había que resolver y que está planteado en el acuerdo. Pero el acuerdo también establece cosas que tienen que ver con lo que hoy en día se está discutiendo a nivel internacional, de cuál es el futuro de los territorios rurales. El enfoque territorial y otras cosas que las desarrolló mucho más la misión para la transformación del campo, pero que en el acuerdo quedaron planteadas, de manera que el acuerdo en alguna medida es cumplir tareas que estaban previstas y que hay que cumplirlas. Es decir, la infraestructura usted no se la puede saltar, tiene obligatoriamente que hacerla. El acceso a los pequeños productores a la tierra también tiene que hacerlo. Eso está demostrado que la pequeña agricultura es más eficiente que la grande a nivel internacional. Eso ya está demostrado. Y nosotros somos un país de pequeños productores. Entonces, pues hay que garantizar el acceso y formalizar la propiedad. El hecho que los derechos de propiedad no estén formalizados es un problema que desde el siglo XIX se está trabajando y no se acaba de resolver. Entonces, son cosas que hay que resolver, pero al mismo tiempo, a mi modo de ver, sienta bases, las bases de lo que debe ser la mirada a los territorios rurales para los próximos años. Si ese es el contexto en el que arrancamos de la negociación, ¿cuál es la situación del campo colombiano del doctor Ospina? A ver, yo lo primero que quiero hacer acá es una anotación que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es, a mí no me gusta la palabra, pero la capacidad, digamos, de resiliencia, de aguante que tiene el sector rural colombiano en sus diferentes expresiones, tanto campesinas, como empresariales, como sociales, ¿sí? Porque Colombia rural ha tenido que sobrevivir muchas, muchas décadas de abandono estatal, ¿sí? Hay una frase que yo siempre cito hablando de esto, que era de Luis Carlos Galán, creo que retrata muy bien esta situación. Galán decía, Colombia tiene más territorio y más sociedad que Estado. ¿Y lo que quiere decir? Que hemos tenido vastos sectores y poblaciones del país, fundamentalmente rurales, obviamente, que les ha tocado un poco crecer a su aire sin el acompañamiento debido del Estado, ¿sí? Y eso ha hecho que esa lucha por desarrollarse el campo, pues tenga unas connotaciones de alta complejidad que vale la pena destacar. Y en segundo lugar, pues todo el tema de la violencia, ¿sí? Que la violencia pudo haber generado muchas distorsiones en el campo, pero decir que Colombia vivió una parálisis de su mundo rural, yo creo que es una exageración. Y en muchos aspectos, inclusive, más que la violencia, a la producción rural le ha golpeado muy duro, es todo el tema de TLC, es todo el tema de apertura de mercados, que golpean muy duramente a los campesinos, entre otras, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos esa realidad, esa es una realidad que hoy está vigente, es una realidad que estos acuerdos, pase lo que pase finalmente con las FARC políticamente, tienen que seguir, por lo que hemos dicho, son tareas pendientes del país. Y ahí empiezan a verse unas condiciones que permitirían, de una manera más organizada y en unos plazos más breves, hacer muchas de estas tareas que están pendientes. No puedo terminar esto sin hacer aquí una pequeña observación. Si uno mira los acuerdos de La Habana, inclusive los planteamientos de la misión que coordinó José Antonio Campo en Planeación Nacional, allí de pronto no hay grandes novedades. Lo que hay es la capacidad de tener una visión estructurada, porque Colombia siempre se ha caracterizado por tener políticas sueltas para atender problemas concretos. Casi, casi que una estrategia de apagar incendios. Aquí hay una, por lo menos hay una visión de conjunto, donde usted empieza a encontrar que las partes se articulan. Y ambos tienen atrás, aunque no esté a veces muy claramente dicho, unos avances fundamentales que hizo la Constitución del 91. Yo a veces he dicho que estos acuerdos y las concluidas de la misión son casi el camino para poner a tono la realidad rural nuestra con los mandatos fundamentales de la Constitución del 91. Entonces, todo este tema del enfoque territorial, el reconocimiento de la riqueza de las regiones, la diversidad, la imposibilidad de tener políticas públicas que sean homogéneas para enfrentar una realidad tan diversa como la colombiana y que es especialmente diversa cuando le miramos su dimensión rural. Doctor Perry, en este contexto, ¿uno puede sostener claramente que el campo colombiano sigue siendo el mayor generador de empleo o no? No es el mayor generador de empleo. El mayor generador de empleo es el sector de hoteles, restaurantes, turismo y el segundo de servicios. El año pasado fue el que más contribuyó a la generación de empleo el año pasado, pero es el tercer generador de empleo y sigue siendo muy importante, es el tercer generador de empleo cuando en muchos países eso ya no sucede. En Colombia sí, el sector agropecuario específicamente. Si miráramos todo el sector rural, seguramente su contribución incluso es mucho mayor, pero las cifras que se manejan son básicamente sector agropecuario y el sector agropecuario es el tercer generador de empleo en el país. Pero ser el tercer sector es muy importante para una economía como la nuestra. Sin lugar a dudas. Si ese es el tercer sector, ¿cuáles serían los puntos más importantes que el Estado debería atacar de forma contundente más allá de los acuerdos de paz con las FARC? Bueno, yo creo que hay varios temas que son muy importantes de poner en práctica. El primero, como ya lo mencionamos, es el acceso a la tierra de los pequeños productores y la solución del problema de titulación en las áreas rurales. Y cuando digo acceso a la tierra de los pequeños productores no estoy diciendo que no pueda haber en Colombia tan grandes y medianos productores. Pueda haberlos perfectamente, pero que los pequeños tengan acceso a la tierra y a tierras de buena calidad. El segundo punto que también ya mencioné es el tema de infraestructura, de bienes públicos en general en las áreas rurales, que es un tema dramático. Es dramático. Estamos en un atraso. Yo me atrevería a decir que, por ejemplo, en vías de comunicación somos el país más atrasado de Sudamérica en las áreas rurales. El tercer tema que me parece fundamental es todo el tema de tecnología y conocimiento. Me parece que es un tema clave también que hay que fortalecer, que hay que mejorar sustancialmente. Todavía los porcentajes de inversión pública en las áreas rurales son muy bajos en ciencia y tecnología. Y todavía tenemos una concepción de la ciencia y tecnología, la vieja concepción. Seguimos trabajando con la concepción de la década del 60 del siglo pasado, cuando la mal llamada revolución verde. Entonces tenemos que modernizar eso y tenemos que ponerle recursos realmente al tema científico y tecnológico. Y obviamente el tema social. El tema social es dramático. Es decir, el tema de educación, de salud, de falta de acceso a agua potable, etc. en las áreas rurales es realmente dramático. Entonces hay más. Podemos hablar de adecuación de tierras, de muchas más cosas y necesidades, pero tal vez yo pondría en ese orden las prioridades. Juan Manuel, yo creo que son los puntos centrales, indudablemente, teniendo en cuenta una cuestión y es que, y así se habla en los acuerdos de La Habana, es más que una, más allá de una reforma agraria, hay una reforma rural. Y eso no es un simple juego de palabras. ¿A qué voy yo? Aquí usted no puede tener una política de transformación rural si no tiene en su base una política de tierra seria. Una política de tierras que va en las dos dimensiones, acceso y formalización. Nosotros seguimos, yo no sé, con el 60 y pico por ciento de la tierra que ahora no está formalizada y en buena medida la ley 200 del 36 era, en alto grado era para eso. Entonces llevábamos 70 años, más 80 años de atrás. ¿Sí? Un primer elemento. Un segundo elemento es el tema, entonces se necesita que haya la tierra, pero haya todas las condiciones para que esa tierra pueda ser aprovechada en debida forma y para que la gente que trabaja esa tierra pueda tener una vida también digna. Y ahí viene todo el tema de los bienes públicos. Y es un debate que hay entre bienes públicos y subsidios. ¿Hasta dónde? Y eso haría para una discusión interesante. Y es vía los bienes públicos en donde en alto grado usted puede empezar a cerrar esa dramática brecha entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano. Y lo que hablamos ahora antes de empezar el programa, esa migración permanente de los jóvenes de la ciudad, del campo a la ciudad, se van entre otras por falta de perspectiva, se van entre otras por las posibilidades que ofrece la ciudad, aunque sean simples ilusiones. Pero por lo menos la ciudad permite soñar, el campo hoy a los jóvenes no les permite ni soñar. Y ahí ese déficit de bienes públicos sería un elemento de estabilización fundamental entre ese mundo rural enredado, atrasado y un mundo urbano que con muchas dificultades de todas maneras avanza, ¿cierto? Hay una cosa, cuando Santiago hablaba ahorita de los pequeños productores que requieren unas condiciones, me acordé inevitablemente de algo que para la experiencia de la vida colombiana como se ya fue fundamental, que fue los caficultores. Los caficultores en general, el grueso de producción caficultora es un grueso de producción de pequeños caficultores. Sin lugar a dudas. Y entre otras cosas, la caficultura no comenzó así. La caficultura en Colombia comenzó en grandes haciendas. Y cuando vinieron las crisis y las épocas difíciles, quienes fueron capaces de salir adelante fueron los pequeños caficultores. Las haciendas cafeteras se acabaron. Las grandes haciendas cafeteras se acabaron. Y no solamente es en café, que en café han sido fundamentales los pequeños productores. Pero bueno, la inmensa mayoría de los alimentos que nosotros consumimos provienen de los pequeños productores. Y renglones de exportación muy importantes como frutas, como cacao, también, además del café, obviamente, plátano, también provienen de los pequeños productores. Entonces, los pequeños productores son muy importantes en el país, pero el Estado nunca les ha dado la importancia que realmente tienen y que merecen. No solamente desde el punto económico, sino desde el punto de vista de lucha contra la pobreza, de copar el territorio nacional, de cuidar los recursos naturales. Por todas esas razones son muy importantes los pequeños, pero nunca se les ha dado... Hasta un punto que iba a hacer la pregunta, Juan Manuel, y perdón que te interrumpa, Juan, frente a esto es que uno de los problemas graves es lo que tiene que ver con el control territorial. Para poder que haya un mercado y hayan vías y hayan bienes públicos, etc., el Estado tiene que comprometerse a fondo con el control territorial. Pero uno de los graves problemas que hemos visto es que ni siquiera en el territorio que existe entre las grandes ciudades el Estado tiene un control, digamos, completamente ejecutable. ¿Qué pasa con esto y su implicación frente al campo? Pues déjeme, yo hago un minicomentario. Yo creo que la parte de la caficultura colombiana y la sociedad cafetera que se formó allí hay un elemento fundamental que valdría la pena tenerlo siempre presente y es que no solamente se generó una producción cafetera en pequeña y mediana explotación fundamental que permite irrigar riqueza e incorporar población a la actividad y no simplemente que estén viendo pasar los camiones por el frente de la casa sino que además más antes que ahora fue un elemento fundamental para generar desarrollo del territorio cafetero para desarrollar sociedad cafetera para facilitar el acceso a todos estos servicios yo creo que ahí hay un modelo para inspirarse en él ¿sí? y es que usted tiene que acompasar la estructura de tenencia de la tierra la parte productiva con el desarrollo social y el entorno a la hora de la verdad es desarrollar territorios no es simplemente desarrollar economías ¿sí? eso y eso me empata todo es con la pregunta que me estabas haciendo concretamente aquí hay que tener en cuenta de pronto recordar la frase hace un momento Luis Carlos Garral tenemos más territorio que sociedad más sociedad que Estado y eso en el mundo rural es crítico es crítico y esto está amarrado a otra cuestión nosotros seguimos siendo un país de colonización un país de frontera agrícola abierta y se han ido formando dos mundos rurales hay como dos campesinados en Colombia el campesinado tradicional el de las dignidades campesinas de hace 3, 4 años los campesinos de Boyacá de Cundinamarca de Huila de la zona cafetera y el campesino colono el campesino de la frontera el campesino que acabó por razones económicas comprensibles en todo el tema del narcocultivo el campesino que se encuentra con la guerrilla que fue el campesino que copó la atención digamos del país hasta que estas dignidades cafeteras le permitieron a Colombia entender ojo hermano que aquí hay una mano de campesinos de las cuales en buena medida depende nuestra subsistencia por lo que anotaba Yerma hace un momento y en ese momento muchos colombianos entendieron que hay un mundo rural que es fundamental para el mundo urbano un mundo rural que ha sido menospreciado desde el poder urbano pero un mundo rural que a pesar de todo eso sigue dando la pelea sigue presente sigue tratando de encontrar un futuro hay un potencial que si se sabe aprovechar podría tener unos efectos increíbles la capacidad de respuesta de ese mundo rural es muy fuerte pero siempre ha estado casi que liberado a ver cómo le va a su propia suerte ahí en ese contexto Santiago otro problema es que se han ido haciendo cuentas de cuántas hectáreas productivas hay cuántas hectáreas improductivas cómo se cruza esto con las capacidades que el Estado tiene de promocionar o no está el tema de las vías que ya hemos hecho énfasis fuertemente en este tema pero aparece además otro asunto que es clave frente a esto es el cruce de esto con la minería cómo la minería se va atragando además un montón de áreas de tierras productivas cómo se resuelve este lío yo creo que la manera de resolver el tema es que Colombia tenga una política minera seria de obligar a las empresas pequeñas y medianas y grandes mineras a tener una política de responsabilidad con los territorios con las sociedades territoriales y con el medio ambiente es decir minería se puede hacer sostenible se puede hacer sin hacerle daño a las comunidades se puede hacer sin destruir el medio ambiente se puede hacer respetando los territorios y ayudando a que los recursos de la minería contribuyan al desarrollo de los territorios pero nosotros tenemos una gran minería de enclave que realmente no ayuda a jalonar el desarrollo de los territorios y que en muchos casos no respeta ni a las sociedades ni al medio ambiente en los territorios tenemos otra minería ilegal que es la peor destructora de sociedades de medio ambiente y de todo y una pequeña minería informal que nadie le para bolas y que nadie ayuda y que es necesario ayudarla para que esa pequeña minería informal pueda producir y desarrollar su actividad de una manera sostenible y contribuyendo al desarrollo de las comunidades y los territorios donde está yo quiero volver que nos quedan ya pocos minutos pero quiero volver a la pregunta del inicio y ahora si habíamos negociado un acuerdo mirando el futuro mirando la mitad del siglo XX mirando el siglo XIX y lo digo por algo que para algunos observadores puede producir angustia es que cuando uno mira qué está pasando con la agricultura en muchas partes del mundo con la aparición de la gran agricultura urbana que es una agricultura de grandes áreas de producción en grandes edificios con sistemas robotizados donde prácticamente desaparece la mano de obra campesina incluso la mano de obra calificada simple tampoco existe son ingenieros químicos bioquímicos biólogos con doctorado un montón de cosas distintas y uno ve estos acuerdos y además ve hacia dónde va la producción cárnica en el mundo en los más avanzados desarrollos tecnológicos y uno ve estos acuerdos y estas políticas agrarias del país y uno se pregunta ¿en qué estamos? pues tranquilos de a uno bueno si quieres comienzo todo este tema de la agricultura urbana y de todas estas cosas en ninguna parte del mundo ha podido reemplazar a la agricultura de las áreas rurales la agricultura de las áreas rurales pues también tiene que utilizar todos los elementos modernos tecnológicos científicos que están a su disposición pero no ha podido reemplazarla ni la va a lograr reemplazar hoy en día todos los análisis que se hacen es que es indispensable crecer la producción de alimentos en todas las áreas agrícolas del mundo que todavía no están suficientemente bien aprovechadas y por ejemplo los estudios de la FAO y de muchos otros muestran eso claramente y Colombia es uno de los siete países que tiene más posibilidades de incrementar su producción agrícola si utiliza de manera adecuada las áreas con vocación agrícola que tiene que tiene en el país entonces esa agricultura urbana claro ayuda a resolver algunos problemas de alimentación de todo esto pero no es por lo menos durante muchísimo tiempo no creo que vaya a ser la solución a los grandes problemas las áreas rurales siguen teniendo en eso una importancia fundamental pero además la importancia de las áreas rurales no es solo la agricultura cada vez más por ejemplo el turismo los servicios ambientales Colombia tiene un potencial en las áreas rurales en turismo gigantesco quienes conocen el tema del turismo ecológico dicen que Colombia es la mayor potencia en bruto para el turismo ecológico que tiene las posibilidades y eso donde es eso es en las áreas rurales también entonces las áreas rurales colombianas tienen numerosas posibilidades todo el tema por ejemplo pesquero ictiológico acuícola también el potencial que tenemos en Colombia es gigantesco y el pescado y los recursos ictiológicos van a seguir siendo parte fundamental de la alimentación mundial durante muchísimo tiempo entonces yo creo que todo este tema de la agricultura urbana periurbana todo esto si puede contribuir en determinadas cosas pero el tema central de la alimentación de los colombianos va a seguir en las áreas rurales y además de la generación de muchas riquezas que podemos generar si trabajamos las áreas rurales de manera integral Juan si yo creo que aquí hay un punto a tener en cuenta de todo si se mira ya en cierta perspectiva no el presente inmediato sino más un mediano plazo yo creo que hay una tendencia general y Colombia no se debe escapar de ello además porque no tiene ninguna razón de ser y es que hoy en día la tierra como factor productivo sigue siendo un factor fundamental pero ya no es el único factor entonces ahí es donde te empieza a abrir poco a poco el camino a todo esto que son finalmente avances tecnológicos pero avances tecnológicos que toda mantena mantiene en la base el recurso natural y aquí el recurso natural es la tierra y es el agua nosotros generalmente hablamos de la tierra y se nos va quedando el agua porque teníamos la idea que el agua era infinita en Colombia el agua allá en Colombia también es un recurso limitado que tiende a ser escaso y lo que da el binomio natural que permite generar riqueza es cuando el agua y la tierra se juntan y encima está el trabajo del hombre normalmente el trabajo vamos a tener un trabajo de conocimiento entonces yo creo que esa es una realidad que está allí que está para quedarse que lleva eso a que vamos a tener producciones de base de pequeña propiedad si quiere campesinas pero eficientes no podemos pretender que a veces oye unas ciertas posiciones campesinistas muy románticas y en el fondo es como pretender un campesino congelado como en el siglo XVIII bucólico paletra de bambuco el menos interesado en ese futuro es el propio campesino pero no tiene por qué reñir el ser campesino con estar integrado a una modernidad tecnológica a una modernidad de mercado a una modernidad de condiciones de vida a veces en los discursos campesinos hay unas actitudes profundamente reaccionarias en cuanto a visión de futuro y sobre eso hay que trabajar necesitamos menos tierra más bien trabajada parte de la gran tarea es devolverle a la naturaleza muchos montes muchas tierras que nunca se les debió haber tumbado el monte yo a veces oigo que hacen unas cuentas de que lo que está sobrando en ganadería todo iría para agricultura eso es mentira de eso apenas una fracción pónganle 10 millones de hectáreas que es un viajado de tierra podría ser para agricultura mucho de eso lo lógico es que la naturaleza recupere ahí su espacio su espacio puede que con una ayudita humana pero va a ser básicamente la naturaleza o si no esto nos va a acabar nos va a acabar el agua nos va a acabar el suelo nos van a acabar las vías y vamos a estar botando trabajo en unas cosas que no tienen ninguna posibilidad de generar el más mínimo ingreso señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa Santiago muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación muy amable por habernos acompañado encantado espero haber sido alguna autoridad claro que sí hemos llegado al final de este capítulo de Punto Crítico los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico